¿Te consideras amante de los lomitos? Pues un sacerdote de Brasil, Joao Paulo Araujo, es muy amigo de los perritos y sobre todo de los callejeros. Quédate en este video para conocer su historia. La labor de este sacerdote consiste en rescatar a perritos callejeros, brindarles cuidado y ofrecerlos en adopción durante las misas. De esta manera los interesados pueden brindarles una vida digna y amorosa. Sus acciones en favor de los animales han sido reconocidas por miles de personas, tanto así que ya es un influencer en Instagram, pues cuenta con más de 25 mil seguidores. Joao Paulo aprovecha el alcance en redes sociales para recaudar fondos y cubrir los gastos de los perritos callejeros que llegan a sus manos, y comparte el seguimiento de cada uno de ellos para que las personas puedan inspirarse y seguir su ejemplo. El sacerdote mencionó que su iniciativa surgió con un grupo de personas que llegó a su iglesia para vender galletas y recaudar fondos destinados a obras de caridad, pero él quiso llevarlo más allá para recoger a los perritos, adoptarlos y permitirles estar en la iglesia. Así fue como nació su labor en favor de los animales. Joao Paulo tiene un refugio para perros que funcionan las 24 horas del día. Ahí los perritos rescatados reciben alimento, cuidado y atención. Además da seguimiento a cada uno de ellos para facilitar su adopción por parte de familias amorosas y responsables. ¿Y tú conoces a alguien que realice labores sociales como esta? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver el video.